¿Cuno dice que prefiere a Yerimuá en vez de Domilipa? ¿Nicole Figueroa le manda una indirecta a Ayanfeb? ¿O Dalis sigue provocando a Yerimuá? ¿Mientras que su ex amiga se va en contra de ella y Yeri dice que se le insinuó a Naim? ¿Y luego Naim y Alexia se van en contra de Yeri? ¡Hola, hola mis chiquitos y chiquitos preciosos! Bienvenidos al canal. Espero que tengan un muy buen martes. Ya saben que aquí siempre estarán informados con todo lo nuevo que ocurre en TikTok. ¡Así que comencemos! Y vámonos con el Kuno. Ya que estuvo sorprendiendo que dijo que prefiere a Yeri antes que a Dome y que Dome jamás lo salvaría. ¡Uy! Veamos todo lo que dijo a continuación. Yerimuá y Domilipa. ¿A quién elige salvar? ¿Hoy en día salvaría a Yerimuá? ¿Hoy en día? ¿Hoy en día? ¿Y si la entrevista lo hubiese hecho hace dos meses? ¿Hace cuándo nos peleamos? No, pues... Ok, o sea, pero en algún momento hubiese salvado a Domilipa. ¿En algún momento? Claro, obvio. ¿Tú crees que ella te hubiese salvado a ti? No. No. La conozco muy bien y sé que no. ¡Bes! Ok, perfecto. No, está bien, está bien. Y bueno, ahora vámonos con Nicole Figueroa. Ya que supuestamente estuvo lanzando una indirecta para I Am Fair. Ya que dijo que la otra es parte de su sombra. Mientras que los fans le dijeron... La que no le gusta la polémica. Se atacan por la canción. Muchos no van a soportar. Honestamente, yo creo que entre ellos ya se olvidaron. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, ahora vámonos con Naim y Odalis. Ya que muchos dicen que Odalis estuvo utilizando el audio de Naim para provocar a Yerimoah. Uy, ¿ustedes creen que sí? Aquí me falla algo en la fórmula. ¿Cómo que tu cuerpo? ¿Cómo que tu cuerpo? ¿Cómo que tu cuerpo? ¿Cómo que tu cuerpo? ¿Y el de la otra persona? ¡Ah, no, es un feto! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla, no! Mientras que la pelea entre la ex amiga de Yerimoah, Alexia y Yeri, está potente. Ya que se estuvieron diciendo de todo. Y es que según Yerimoah, Alexia quiere copiarle todo. Y Alexia le dice que ella fue la que robó sus frases. ¡Uy! Y luego Yeri estuvo haciendo un en vivo. En el que dijo que Alexia le pedía dinero. Que intentó meterse con Naim y también con Aaron. Cuando a lo mejor debas mucho dinero, ¿sí? Porque olvidé contar que un día antes de nuestra pelea, me pediste dinero prestado para operarte del gusto. Y yo no te quise prestar ese dinero a ti. Yo te dije que ese dinero se le iba a dar al doctor, no a ti. ¿Por qué crees? Porque yo sabía que no lo ibas a usar para tu operación. Yo no sé si esa realmente fue tu molestia, que no te presté el dinero, fíjate. Ahorita que me vengo a acordar, porque me enfracaste para pedirme dinero. A mí no se me olvida, no se me olvida. ¿Y te dije que no? No. Te dije que el dinero se le iba a dar al doctor. ¿Esto es por dinero? ¿Qué feo? Ah, ojalá. Tenía razón, ¿eh? De cierta manera, porque para su tristeza no la pela. Pero ahí, pregúntenle a Naim, de la vez que ella estuvo ahí, queriéndole ponerse en la cama. En mi cama, allá en mi departamento de Ciudad de México. Y cuando yo le dije, oye, ¿qué pedo? Me dijo, ay, perdón, es que estoy muy pastada, porque salía con un gongo. Y Naim la rechazó. Y Naim no me pudo engañar con alguien que fue porque no quiso. Pero ella ya estaba puesta. Y eso yo se lo perdoné. Eso yo se lo perdoné. Porque creía que era mi amiga. Pero no. Lo triste de ella es que a ella no la pela. Más que los cricocitos. Que te la cogen por crico. Eso sí la pela. Fíjate. Pero Naim no la peló. A Aron tampoco. Porque también cuando estábamos luego en la cama, ahí se quería ir a meter. Y ahí andaba de su moza. Pero A Aron nunca la peló. Tampoco. Y si no se acuerdan de eso, hay historias. Tik Toks. Donde ahí se ve que andaba. De robona. Y si tanto es tu rencor por Rorro. Para empezar Rorro nunca fue tu novio. Ni tu ex, ni tu nada, ni tu saliente. Tú dices que se dieron un beso. En una peda. Nunca más se volvieron a ver. Pero... ¿Qué pasa? Que no te peló. No quiso nada contigo. Y no es mi culpa que me hayan preferido a mí. No es mi culpa ser bonita. Y guapa. Y todo. Mientras que luego Naim y Alexia salieron a defenderse. Veamos lo que dijeron a continuación. Sí es cierto que Alexia se me quiso insinuar. Pero me da mucha hueva que no expliquen el por qué. ¿Sabes? Y que Jerry siempre cuente las cosas a su versión y a como le interesa. ¿Sabes? Te estás metiendo con tu amiga. ¿Sabes? Porque según ella se mete de todo y tal. Y es una mala influencia. Y es lo peor del mundo para ti. Que yo nunca he visto que Alexia te ofrezca nada. Jamás. Nunca. Yo con mis ojos no lo he visto. Un día antes de la Breche tú me pediste que te consiguiera unos buenos hongos. Unos hongos alucinógenos. Y tanto tú como yo convencimos a Alexia que no quería meterse ese día hongos para que se los metiera con nosotros. ¿Y qué pasó? Pues que luego al final del viaje pues es verdad que ella se me insinuó un poco. Pero bajo los efectos de los hongos. Si se cuentan las cosas como son. No como te interesan, Jerry. Hace unos días estabas llorando porque parar el hate, porque no te gustara que contaran tus cosas privadas, tu vida privada. Pero tú vives de ello. Tú te dedicas a ello y lo haces constantemente. Lo que no te gusta es luego cuando lo hacen contigo. Pero es que si tú mencionas a las personas involucradas, luego tienes que aguantar que esas personas también den su versión. Hace unos días yo me eché todas las culpas porque tú me lo pediste porque quería que parar el hate. Y yo como estabas embarazada, ¿sabes? Dije, va, ¿sabes? Pues me echo todas las culpas que todo el mundo me tire hate a mí, pero que te dejen tranquila. ¿Sabes? ¿Para qué? Para que luego agarres y digas que me quieres denunciar y luego me sigas mencionando por ahí. Es que tú no eres consecuente con lo que dices ni con tus acciones. Y tienes un problema porque para ti todo el mundo tiene la culpa menos tú, ¿sabes? Entonces cuando empieces a mirar por dentro y dejar de fijarte en los demás, empezarás a evolucionar como persona. Como les digo, no te des el mal, Jerry. Obviamente ya no quiero ser tu amiga nunca jamás. Pero pues tampoco te des el mal, ¿sabes? O sea, realmente nunca te des el mal. No sé por qué dices tantas cosas y que te tengo tanto odio. Simplemente me estaba defendiendo y diciéndote lo que tú no querías escuchar. Entonces pues nada, la verdad es que te digo, tuve mucho precio en ese momento y por eso te digo que te espero. Que también te recuperes y que algún día encuentres tu paz y que algún día todos esos vacíos que llenaste y ahora ya no sabes ni qué hacer con tanto. Pero pues ojalá el buen es un huequito para llenarlo, para llenar ese vacío que tal vez tengas. O sea, para llenar ese, no todo se haría con dinero, ni con prepotencia, ni con cosas feas, horribles, ni dinero a la gente, ni vengándote. La venganza no es buena, la venganza no es para nada buena. Yo nunca jamás, por más, o sea, que sea lo que seas, dijiste que te iba a hacer daño. O sea, jamás en la vida, por más enojada que esté yo, te puedo decir lo que tú quieras. Pero jamás te diría todo lo que sea que te duele. Solamente para herirte por todo el coraje que tienes en este momento de que pues sabes que está mal. Y pues tu único dolor en este momento es que no quieres aceptar que estás mal. Y ese es tu problema, que nunca quieres aceptar que estás mal y que la estás cagando y que la cagaste. Entonces, eso es todo. Yo durante y yo te les digo, por eso que yo estoy en vivo para hacer lo que yo sé que es lo que tengo que hacer. Y ya, se acabó la base que era de este mensaje. Y pues nada, te digo, realmente sana, sana mucho, sigue en la terapia. Sigue en la terapia. Haz tu vida, por favor, haz tu vida. Enfócate en lo tuyo, tienes una casa muy bonita. Tienes muchas cosas. Aprovechalas, disfrútalas. Y creo que no te hace falta, amor. Mirar a ver, o sea, si realmente tanto dices tú que tienes todo y que no te hace falta nada y que todos te envidian. Pues no tendrías por qué volver a ver a la vida de las más personas. Mirar un poco de joder las facturas y tienes todo. No te hace falta, nena. No te hace falta. Así que te digo, realmente, obviamente no te quiero de mi vida jamás. No te quiero de mi vida jamás porque me hiciste demasiado daño. Yo también, tal vez lo llegue a hacer. Las dos nos llegamos a hacer mucho daño. No tenía por qué haber terminado así. Pero, pues nada. O sea, porque esa terapia me ayudó muchísimo. O sea, me ayudó demasiado, demasiado, demasiado. Lo que tú en como 50 mil terapias no has podido hacer eso, la verdad. Y me da que, qué feo, qué feo. Ojalá que en este, ojalá te pongas las pilas como tú también me lo pediste a mí. Y ya pongas atención a tus terapias y realmente te quedes eso que te dicen en las terapias a lo que es. Y no lo hagas para destruir a las más personas ni nada. O sea, no, no, no está bien. Les digo, chicas, yo sé lo que no tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Y bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Sid! ¡Sid! ¡Oh, my God! ¡Oh, la grace, Cain! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!